Bien, bueno, entonces ya veo mucha gente por redes sociales celebrando que al fin el Consejo Nacional Electoral anunció las elecciones, cosa que debería haber sido normal y lo deberían haber hecho hace tiempo. Bueno, y que así como celebren participen también, eso es lo que esperamos, ¿no? Claro, pero eso de que hay que celebrar, ¿no, señores? Es decir, es su trabajo. Ese es el deber ser, exactamente. Y más nada, bueno, ya faltaría entonces nada más las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela para definir sus candidatos. Que son el 28 de junio, lo reiteraba la presidenta del CNE, Divisay Lucena, 28 de junio. Un día después del día del periodista, el próximo 27 de junio, mira, se me está enredando aquí el cable del micrófono, Bueno, el 28 de junio serán entonces las elecciones del PSOV y, bueno, ya prepararse todas las organizaciones políticas para estos próximos comisiones electorales. Mira, Vale, en tema internacional, ¿viste lo que ha pasado en Brasil? No solo con lo que ocurrió con los senadores acá la pasada semana, sino también con el caso de Odebridge. Sí, 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 sí. De hecho, sigue dando mucho de qué hablar. Hay mucha tela que cortar sobre ese caso. De hecho, información que se actualiza hasta ahora dice que aparentemente Brasil podría multar a Odebridge por este caso de Petrobras. Entonces, yo creo que aquí es como, no lo vamos a comparar, pero es como el caso FIFA, que es solo la punta del iceberg. Eso va mucho más allá y tiene tentáculos mucho más en lo profundo. Dijo el señor Odebridge, está bien. Si las cosas son así, preparen una celda para mí, pero también una celda para Lula, una celda para Dilma Rousseff. Eso es como el ventilador. Y otra cosa que ocurrió también este fin de semana fue, y podríamos haber hablado eso con Gabriela Aguilar, era, ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Y se atuiteó y dijo que se preparen porque va a hablar. A mí lo que pregunto es, ah, y si no le hubieran hecho eso, no hablaba. Complicidad. Y hablar desde dónde, dónde está él. En los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hacer de inmediato un contacto. Esto es un contacto. Vamos a presentar un trabajo especial de nuestro periodista Nelson Zambrano, un trabajo sobre la longevidad, longevidad en cargos directivos de organismos públicos y privados. Aquellas personas que duran años y años y años y duran y duran y duran. Lo tenemos en línea. En un mismo cargo. Tenemos en línea. Vamos. Ah, ok. Muy bien. Nelson, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchachos. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, aquí les tengo el trabajo, ¿no? Que hace unos días salió publicado en una página web. De allí se desprende este trabajo que, pues, les vamos a presentar en unos minutos, ¿no? Pero, bueno, básicamente es eso. La longevidad en los cargos directivos que últimamente se ha desempeñado en Venezuela. El periodista que desempeñó este trabajo y que de allí se desprende este reportaje que le vamos a presentar, pues, dice o titula este fenómeno como un síndrome de la reelección. Entonces, hay varios diputados y varias personalidades, ¿no? Del ámbito público y privado que se han desempeñado en sus cargos directivos por muchísimo tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso del diputado opositor Julio Borges, que lleva en este cargo de coordinador general de Primero Justicia más de 15 años, ya desempeñando este cargo. Hoy otro importante político, como lo es Antonio Ledesma, que también lleva 15 años en la presidencia del Partido Alianza Bravo Pueblo. Hay muchísimos otros políticos también en el cargo de la OMS. El caso del presidente de la Cruz Roja, que es Manuel Villarroel, que fue electo en el año 1978 y que aún se mantiene vigente en el cargo. Otro caso que además fue muy sonado fue el de Rafael Esquivel, ¿no? Quien fue por 27 presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Fue electo en el año 1987 y llevó muchísimo tiempo desempeñando este cargo en esta institución de Venezuela. Nelson, ¿nos escuchas? Sí. Ahora, pero ven acá. Este grupo de personas que nos ha nombrado, Julio Borges, Antonio Ledesma, Rafael Esquivel. Pero vamos a hablar del caso de los políticos. A ellos les encantaba criticar al expresidente Hugo Chávez porque decían que al expresidente Hugo Chávez tenían 15 años en el poder. Pero es el tiempo que tienen ellos. Algunos tienen más porque se nos olvidó o se te olvidó mencionar. Y te pregunté, pero creo que no me escuchabas. El caso es en Ramos Alup. Entonces, a estas personas les gustaba criticar al expresidente Chávez, pero a ellos les gustará que les recuerden estos años. Sí, fíjate. Algo muy importante además, se me escapó de verdad lo del expresidente Hugo Chávez que llevó muchísimo tiempo además en el poder electo en el año 1999, ¿no? Y pues algo muy importante y básico acá en este punto es que en el año 2009 hicieron un referéndum constitucional que modificó artículos de la Carta Magna. Entre ellos les tengo unos puntuales acá, el 160, el 162, el 174, el 192 y el 230. Que lo que modificaron allí fue que los políticos que sean electos por cargos públicos y además por votación popular tengan elección o estén en sus cargos por un tiempo indefinido. Entonces esto es bien importante. Además, el caso del señor Henry Ramos Ayub, secretario general de la MUT, pues lleva muchísimo tiempo en este cargo, específicamente 12 años, pudo investigar desde el año 2003. Hay muchísimos casos. Además, tengo uno muy importante por acá, el de Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario que lleva cuatro años, pero es la más longeva, ¿no?, en el gabinete presidencial del actual presidente Nicolás Maduro. En todo caso hay que decir que en el caso del gabinete o del tren ejecutivo, si bien no han estado tantos años, Iris Varela es la que lleva más con cuatro años, entre ellos mismos se reciclan los cargos, ¿no? Iris, Jessy Chacón, Diosdado, Nicolás Maduro, que ahora es el presidente Nicolás Maduro, pero quien estuvo en Cancillería, estuvo en la Asamblea, de verdad que ha habido bastante tiempo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta información, pero bueno, analizar sobre todo por la memoria corta que existe en nuestro país. Entonces, no es solo, como yo lo estaba diciendo, no era solo el expresidente Chávez, también algunos de la oposición, incluso en cargos privados, como él mencionó, la Cruz Roja, la Federación Venezolana de Fútbol, la Asociación Mundial de Boxeo, tienen sus añitos. El doctor Douglas León Natera también tiene sus añitos. El de la Federación Médica. La Federación Médica Venezolana. Es que hay gente que no nació y ya están ocupando el cargo, y siguen ahí agarrados de ese cargo, no sé, debe ser que es muy bueno, de verdad. Por cierto, hay que hablar, ahora que me estás hablando de cargos, viste que Maradona quiere ser presidente de la FIFA, se va a postular. Acuérdate que el presidente Nicolás Maduro ya también lo había dicho, lo había propuesto. Ahora Maradona dice, sí, yo me voy a postular a la presidencia de la FIFA. Y antes de ir a un corte, entonces le recordamos, ya el Consejo Nacional Electoral anunció que el próximo 6 de diciembre serán las elecciones parlamentarias, misma fecha, en la cual Hugo Chávez ganó la presidencia de la República en el año 1998. Ya volvemos con más del pitazo por acá, por ver TV Noticia y por Radio Capital 710 AM. ¡Gracias! ¡Gracias!